Música Esa mujer es candela, el pelato que se quema Como tú, solo me encontré, del sal de mi apellido puedo caer No te metas ahí, que de ahí ahora mismo salgo yo Experiencia te habla, mírame Experiencia te habla, mírame Experiencia te habla, mírame Experiencia te habla, escúchame Experiencia te habla, mírame Tú ves el mismo barco y tropeces Experiencia te habla, mírame Esa mujer es lo que tiene, es candela Experiencia te habla, mírame Coge mi consejo, ahí no te metas Experiencia te habla, mírame Coge, consejo me dieron y no los cogí Experiencia te habla, mírame Del sal de mi apellido al fuego caer Experiencia te habla, mírame Estoy que pico como el aire Experiencia te habla, mírame DevEX, sesión inclusive Experiencia te habla, mírame El sal de mi apellido al que me busquensa Todos el Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.